En este video vamos a armar nuestra blusita amigas Deje uno del que va en la sisa para mostrarle como lo voy a pegar Yo utilice 2, 4, 6, 8, 10, 12 para la falda Este se ocupa para la sisa un pedazo Yo pensaba poner una linea mas, 9 para la parte de abajo 9 de enfrente y 9 de atrás Pero con esta altura me quedo muy bien Con este que le puse en el hombro Les quiero mostrar que este Cuando puse este puse uno mas Y dejé este espacio para la sisa Yo pensaba dejar mas abierto Pero tuve que hacerle mas uniones aquí Para que no me quedara tan abierta Cada quien se la debe de medir Y ver cuantas uniones mas necesita Yo dejé aquí Una, dos, tres, cuatro Y en la quinta ondita En la quinta ondita Miren a partir de la esquina Deje uno, dos, tres, cuatro Y en la quinta Ya me pegué para ir cerrando Aquí Esto se los voy a mostrar Acá en este Y ya vamos a hacer las terminaciones del cuello La manga y la parte baja De la blusita Y ya la vamos a terminar Ok Bien Vamos a unirnos De acá de la sisa Esta es La pieza que queda arriba en el hombro Ya tengo el cuadrito Con dos onditas empezadas de la última vuelta Aquí me cerré Hice mis cuatro cadenas Medio punto Cuatro cadenas Medio punto Ahora hice dos cadenas Y en la parte de atrás De este Este tantito lo voy a hacer así Voy a buscar a partir de la esquina Una, dos, tres, cuatro Voy a dejar libres Y en la quinta me voy a pegar con medio punto Una, dos, tres, cuatro En la quinta Para cerrar nuestra sisa Hacemos dos cadenitas Este es el que estamos terminando Este cuadrito Medio punto acá Nos vamos a ir cerrando igual Igual que lo hemos hecho Bien Nos toca de este lado Con medio punto Dos cadenitas Así vamos a ir hasta llegar a la esquina Dos cadenitas Dos cadenitas Dos cadenitas Medio punto Dos cadenitas Medio punto Llegamos a la esquina De la parte de atrás Ahora hacemos dos cadenitas Y nos metemos a este abanico Solo hacemos dos pilares Nueve cadenas Y con punto deslizados Y con punto deslizado Vamos a ir a la esquina Esta es parte del costado De nuestra blusa Y le volteamos al revés Buscamos el medio punto Hay que tratar de colocarnos Siempre en el medio punto Para que haga bien La estrellita esa Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Hacemos lazada Y nos regresamos al cuadrito Que estamos pegando Hacemos dos pilares Dos Tocan tres cadenas Medio punto Tres cadenas más Hacemos dos pilares En el siguiente abanico Es lo mismo Lo que estamos haciendo Nueve cadenas Buscamos nuestra unión De la esquina Con punto deslizado Nueve cadenas Lanzada Y volvemos aquí Hacer los dos pilares Bien Así nos pegamos En esta esquina Estamos pegándonos A un costado De nuestra blusa Ahora hacemos Dos cadenas Y volvemos Acá Con medio punto Quiero que observen Que esto es el costado Este que estamos pegando Es el que queda justo Aquí al hombro Ya lo único Que quería que vieran Eran como nos íbamos A pegar aquí Ve que cerramos Nuestra sisa Ya nos va a quedar Más pequeña Ahora vamos a hacer Lo mismo Que hemos estado Haciendo Nos vamos a ir Cerrando este Vamos a llegar A esta nueva esquina Que es la parte Del frente De la blusa Aquí nos conectamos Y seguimos Tejiendo así Llegamos a la esquina Esta de De nuestra frente Nos volvemos A conectar Acá Acá nos volvemos A conectar Y Acá Trabajamos Independientemente Y ya nos quedó Nuestra manga Nos tiene que quedar Si es posible Cuenten Las onditas Las mismas onditas De este lado Les tiene que quedar De la otra manga Bien Vamos a pegarlo Para hacer Nuestras terminaciones No olviden que El tamaño De la sisa Va a depender De nuestro Brazo Ok No debe de quedar Tan ancha Amiga Les quiero pedir Que chequen Muy bien A la hora de unir Con punto deslizado Aquí sus estrellitas Recuerden que La primera unión Es medio punto Los demás Son puntos deslizados Para que se Horme De esta manera Si no Si les queda Un poquito torcido Algún eslaboncito Con mucho cuidadito Traten de irlos Acomodando Que todos queden así Ok Continuamos Con las Las orillas Ahora vamos A hacerle La orillita A la manga Yo se la hice Como esta Es muy sencilla Pero es Como esto Que va aquí En la blusa En el motivo Para que Coordine Bien Yo lo Hice Mi orillita De la manga Con un ganchito Del 2 Un poquito Más pequeño Bien Nos vamos A ir a la manga Y yo busqué La primera ondita Aquí abajo Del De la manga Y empecé Haciendo Haciendo Dos pilares Una cadena Dos pilares Tres cadenas Medio punto Tres cadenas Y así Y así Me fui La primera Vuelta Es como Lo que hicimos En el motivo En las En las esquinas Bien Hago mi nudo Se pueden situar Donde quieran Yo me voy Aquí abajito Porque Si hay un Error O lo que sea Ahí queda Disimuladita En las uniones Nos pegamos Con medio punto Hacemos Tres cadenas En el mismo sitio Hacemos Un pilar más Una cadena En la misma ondita Dos pilares más Recuerden Es el abanico Así Hacemos Tres cadenas En la siguiente ondita Medio punto Tres cadenas En la siguiente ondita Vamos a hacer el abanico De nuevo Con dos pilares Una cadena Dos pilares Así vamos a hacer Toda la vuelta Tres cadenas Medio punto Tres cadenas Tres cadenas Y aquí En las arañitas Vamos a procurar Que nos quede En cada ladito Un abanico Dos pilares Una cadena Dos pilares Y vamos a hacer Y vamos a hacer El medio punto De tres cadenas Y lo vamos a hacer En medio De la arañita Aquí Eso lo vamos a procurar Que nos quede así Hacemos Hacemos las tres cadenas Que siguen Y aquí En la otra Cadena Grande Vamos a hacer El abanico Siguiente Vamos a tener Cuidado Que nos quede De esa manera Este es Abanico Abanico Y medio punto Así En la siguiente Ya se va a ver Mejor la arañita Tres cadenas Medio punto Así nos vamos a ir En toda esta Primer vuelta Bien Ya cerré La primera vuelta De la orilla De la manga Aquí con punto Deslizado Me deslice En medio del abanico Subí con tres cadenas Hice mi abanico Ahora Vamos a hacer Cuatro cadenas Una Dos Tres Cuatro Lanzamos Y vamos al siguiente Abanico Y hacemos Nuevamente Dos pilares Una cadena Y dos pilares Esta vuelta Va a ser así Abanico Cuatro cadenas Y abanico Sobre abanico Cuatro cadenas Y abanico Este motivo Se compone De dos vueltas Esta que estoy haciendo Es la primer vuelta La vuelta que hicimos Anterior La hice así Para Pegarnos aquí Y no quedara Tan abierta Porque si empezaba Con esta Se abría Mucho Si ven Miren Se compone De dos Vueltas Este motivo El de las Cuatro cadenas Que estamos Haciendo Y el de las Tres cadenas Medio punto Tres cadenas Y abanico Vamos a hacer Las vueltas Que queramos En nuestra Orilla Según el Largo Que queramos De nuestra Manga Yo esta La hice De Una Dos Tres Cuatro Vueltas Son Ocho Porque Recuerden Que son Bueno Una Fue la Que pegamos Esta No cuenta Por dos Es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vueltas Hicimos O hice Yo Para esta Manga Ya va a ser Dependiendo De lo que Ustedes Gusten Bien Continuamos Con esta Cuatro Cadenas Nos vamos Sobre El abanico Y hacemos Abanico Así va a ser Toda Esta Vuelta Esta Es la Segunda Vuelta Y ya Cerré Mi Segunda Vuelta Y Ya Nuevamente Hice El Abanico Cerré Con puntos Deslizados Me deslizé Acá Y subí Se me Abanico Ahora tocan Tres Cadenas Medio Punto En espacio Que hicimos De las Cuatro Cadenas Tres Cadenas Nuevamente Vamos Sobre El Abanico Y Hacemos Este Abanico De dos Pilares Una Cadena Dos Pilares Nuevamente Hacemos Tres Cadenas Medio Punto Tres Cadenas Vamos Sobre El Abanico Y así Va a ser Esta Tercer Vuelta Así va a ser Cuando lleguemos Aquí Nos cerramos Con punto Deslizado Y nos subimos Aquí Nos deslizamos Para hacer El Abanico Y comenzar La Siguiente Vuelta Y ya Terminé Esta Vuelta Y subí Con Me deslice Y subí A hacer Mi Abanico Ahora Nos toca Nuevamente Hacer Las Cuatro Cadenas Y el Abanico De dos Pilares Una Cadena Dos Pilares A partir De aquí Ya habrán visto Que es Este motivo Es de Dos Vueltas Ya pueden Dar las Vueltas Que ustedes Quieran Al tamaño Que gusten Hacer Su manga Esta Blusita Sus motivos Son grandes Entonces La sisa O la parte De la manga No queda Tan escotada Si gustan La pueden Dejar Con La Primer Vuelta Que hicimos Para empezar El motivo Que está Compuesto De dos Vueltas Esta Era La Segunda Vuelta Con la Que empezamos Aquí En la Orillita Con S También Se ve Bonita La Orilla Porque La manga No queda Tan escotada Queda Bastante Bajo Del Hombro Dependiendo El hilo Verdad Yo Usé Omega Y Gancho Del Dos Y Medio Para Hacerla Queda Bastantita Grande Yo creo Mediana Y Muy Grande Si Gustan Hacerla Más Pequeña Tienen Que Usar Un Hilo Más Delgado Y Un Gancho Más Delgado Hagan Su Primer Motivo Y De Ahí Se Dan Una Idea Bien A Partir De Aquí La Siguiente Vuelta Es Hacer El Abanico Tres Cadenas Medio Punto Tres Cadenas Pasan A Hacer El Abanico Para Que Quede Como Mi Manguita Quedó Terminada Así Así La Hice Y Ya Hice La Orilla De La Falda Lo Mismo Hice Lo Mismo Lo Mismo Hice Aquí Hice La Primer Vuelta Hasta Acá Abajo A Ver Dejen De Ver Aquí Hice Directamente La De Las Cuatro Empecé Bien Empecé Haciendo La De Las Cuatro Cadenas No Hice Como Las Mangas Para Que La Manga Se Abría Un Poquito Y Por Eso Empecé Con Esta Segunda Vuelta De Este Motirito Aquí Hice Una Dos Tres Cuatro Vuelta Solamente Para Mi Falda Y Aquí Me Fui Brincando Dejando Una Una Ondita Sin Hacer Si ven Fui Dejando Una Porque Como les Repito Si quedó Grandecita La Blusa Ya Ustedes Tienen Que Ir Viendo Si Si La Orilla La Quieren Como Yo Que Quise Reducirla Un Poquito O La Quieren Llenando Cada Uno De Los De Las Onditas Yo Creo Que Se Ve Bonito Dejando Una Así Y Aquí Hay que Procurar Como les Comente Que Nos Quede Un Abanico Aquí Y Un Abanico Acá Así Es Toda La Orilla De Mi Falda Ya Y Largo Lo Mismo Que La Manga A Su Gusto Bien Ahora Vamos A Hacer El Cuello Para Reducirlo Un Ya Quedaron Las Mangas Amiga Que Yo Decirles Que Cuenten Bien Que Sean Los Mismos Motivos De Abanicos En Una Que En Otra Vean Aquí Son Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Que Queden Del Mismo Tamaño Vamos A Continuar Haciendo La Orilla A Nuestra Manguita La Vamos A Hacer Igual Con El Ganchito Del Dos Y Medio Yo La Quiero De Reducir Un Poquito Que No Quede Tan Abierta Aquí Está Mi Nudito Me Voy A Situar Aquí En Una De Las Onditas Con Un Medio Punto Voy A Subir Con Una Dos Tres Cadenas Aquí Mismo Voy A Hacer Dos Pilares Más Y Me Recuesto En El Siguiente Ondita Así Con Medio Punto Vamos A Hacer Conchitas Conchitas De Tres Pilares Una Una Es Que Tengamos Nuestros Tres Pilares En La Siguiente Ondita Nos Pegamos Con Medio Punto Estas Onditas Las Pueden Hacer Con Más Con Cinco Con Seis Pilares Como Guste Aquí En Arañita Medio Punto Esta Esta Es Una Esquina Yo Voy A Hacer Una Aquí Y Me Voy A Pegar En El Siguiente Nos Vamos A Pegar Aquí En En Medio De La Arañita Con Medio Punto Ahí Con Mucho Cuidado Hacemos Los Tres Pilares Y Nos Vamos Acá Con Medio Punto Nos Vamos A Acá Ven Así Redujo Un Poquito La Esquina Así Vamos A Hacer Toda La Vuelta Amigas No Olviden Pegarse Aquí En Arañita Con Medio Punto Y Ahí Seguir Ok Vamos A Terminar Toda La Vuelta De La Misma Forma Bien Vamos A Arrodear Todo El Cuello Y Ahorita Nos Vemos Cuando Vayamos A Cerrar La Vuelta Ya Hemos Terminado Nuestra Blusita Nuestro Cuello Ya Quedó Con La Puntada De Conchitas La Hice De Tres Pilares Hice Toda La Vuelta Y Ya Redujo Un Poco Agarro Forma Ustedes Pueden Hacérsela Como Guste Procuré Que Uno Quedara Aquí En Medio Pueden Hacer La Puntada Que Guste Si Les Gusto Este Tutorial Pues Denle Me Gusta Amigas Si La Hacen Compártan Mela En Mi Face Aquí En Mi Canal Si Le Dan Mi Canal Ahí Están Los Enhaces De Mi Blog Y De Mi Facebook Para Ver Si Hacen Esta Bella Blusita Bien Creo Que Es Todo Le Dejo Las Imágenes De Como Me Quedó Mi Blusita Muchas Gracias Por Su Atención Atención